Bueno y con esto quiero dar un saludo para mi compadre El Pollo Ahí quedo, estoy con mi compadre Celso Piña Para que les envidie a raza Es mi video Celso, cuantos saludos para toda la raza Para toda la raza de por acá, de Miguel Alemán Somos de Monterrey también Ah, también somos de Monterrey Yo también soy de Monterrey, que bueno Estamos de Monterrey y también pues estamos aquí en Miguel Entonces solo para Miguel Pero para Miguel Alemán, no Y para Menos Tieno Carranza Para Menos Tieno Carranza también Y para Gonzalito, Miguel Alemán Y para Gonzalitos y todo Para ahí, para ahí ¿Qué hay muchachas? El Celso Piña, su amigo Pollo El Celso Piña, su ronda Bogotá El Celso Piña y su ronda Bogotá ¡Holales!